Farmacia Socorro, las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl Contabilízate, los contadores de las pymes de Chile. Conoce más en www.contabilízate.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500. Ingresa a www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en compreoro.com Real Seguridad, la real soluciona tus problemas. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalín, agua alcalina premium, PH 8.0, desde Limache para toda la región. Un lujo de agua. 45 By Director, atrévete y bid una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Presentan Sin Filtros. Muchas gracias, muy pero muy buenas noches. Día martes, arrancamos la semana. Estamos felices. A ver, muchachos, no me empiecen a improvisar, por favor. ¿Qué es esto? A ver. ¿Me pusieron? No, ya, por favor, muchachos. Este nivel de improvisación, ¿qué es? ¿Kitsania? A ver, ¿qué hace la mervilá acá? ¿No tenía que venir la Bárbara Rebollí hoy día? ¿Había un problema con unos tweets? Ya, por favor, muchachos, muchachos. ¿Me pusieron alguien del segundo piso arriba a switchar? Porque este no llegó el director. ¡Ah! Está motor. A ver, ¿qué tengo atrás? A ver. ¿Qué tengo atrás? ¡Uh! Del baúl de los recuerdos. Miren lo que dice Gabriel Boric Font. 29 de diciembre del 2011, viendo el cambio de gabinete. Impresionante el nivel de improvisación de este gobierno. Fíjese que hoy día tuvimos cambio de gabinete. Yo creo que en la historia había visto tres subsecretarios en 30 minutos. Sacan a Monsalve, meten a Cataldo. Sale Cataldo, entra Urquizar. Después meten de nuevo a Monsalve. Dicen que la pobre Ana Lía Uriarte iba pasando y la tuvieron que agarrar y meterla. Porque ya no tenían a quién llamar. Dicen que llamaron hasta Mark Ruffalo. No, era una cosa, pero de loco. Cambio de gabinete, Twitter. La UDIRN no va, parece. Ahí llegó, Poli, no van a la moneda. No, parece que ya no van. Así que... Programa calentito. Arranca la semana. ¿Y qué semana que tenemos? Presento a la pandilla, que me acompaña como siempre. Pancho Rego, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, amigo. Estamos en nuestro programa mandándole un tremendo saludo a toda la gente y reafirmando el compromiso de nuestro sector de vamos por Chile, Chile vamos, Alianza, no sé cómo nos llamamos últimamente, no sé cuál es nuestro nombre, efectivamente, en la actualidad. Pero el compromiso con el cambio constitucional vacío, sí, hay reuniones que se hacen, otras que no se hacen, hay cambios de cañeta improvisado, hay gente que sume, que baja y lamentablemente ante tanto despelote tuvimos que tomar la decisión de, por hoy día, ver cuándo nos íbamos a juntar con este gobierno. Bueno, pero el compromiso de nosotros está siempre latente, nosotros en campaña dijimos queremos una nueva y buena constitución y eso no se puede hacer apresurado, no se puede hacer a la rápida, no se puede hacer con improvisaciones y vaya desde acá, desde esta humilde vereda, como lo he dicho siempre, la presión por parte de esta gente joven a presionar a los partidos políticos a que se cumpla con la palabra y ahí vamos a estar porque el compromiso fue con la gente y eso lo vamos a respetar. Estaba Pablo Aguilera porque asumió la hija en el Ministerio de Salud, el pobre estaba desesperado, dicen que tuvo que hacer el programa de radio desde la moneda porque no alcanzó a llegar, la ceremonia partía a las 12 y al final fue a las 1 y media el cambio de GNDT. Dauno Totoro, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien, quiero entregar un saludo a los estudiantes secundarios que el día de hoy se movilizaron por la Alameda, fueron además brutalmente reprimidos por carabineros, parece que es continuidad del gobierno de Piñera como reprimen a los estudiantes y bueno, no los dejaron participar del proceso, pero aún así, del proceso constituyente que se acabó hace un par de días, pero aún así siguen movilizando, se siguen exigiendo una educación de calidad, una educación digna, así que mi saludo y toda la solidaridad con los estudiantes secundarios movilizados el día de hoy. Dauno, el domingo celebró, ¿qué hizo? Miré con atención los resultados y realicé algunos balances para poder entender esta situación que quizá podemos comentar un poco más adelante. Pero alguna cosa, alguna perlita, algo que nos pueda adelantar su análisis. O sea, mira, hay que preguntarse por qué pasamos de una rebelión al triunfo del rechazo. Yo creo que muchos hablan de la derrota del octubrismo, yo veo la derrota del noviembrismo. Creo que aquí claramente lo que se demostró es un resultado del acuerdo por la paz como un intento de desviar la fuerza de la movilización, porque si no, ¿cómo explicamos que hubiese calado la campaña de la derecha, una derecha que estaba en el piso hace tres años atrás? Entonces, me parece que va un poco por ahí este resultado. Muchas gracias, Dauno Totoro, Magdalena Mervila, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, aquí estamos, bueno, observando todas las cosas que sucedan, que le diría a Dauno, a los estudiantes que se movilizaron, que movilizamos, terminen con el cuento de la ciudadanía. Lo único que quiere es paz, quiere que los políticos se pongan de acuerdo, quieren una nueva política. Lo que se rechazó es precisamente esa política que presiona con la fuerza y que valida la violencia. Terminen, cabros, de verdad, no los queremos en la calle, estudien, para eso se supone que son estudiantes. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos y todas. Quiero dejar un mensaje, porque me parece muy importante algo que decía Pancho, el proceso constituyente no se ha terminado y creo que es muy importante entender eso, ¿no? Ahora, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo le respondemos a Chile? Chile ya habló, por cierto, también nos dio un remesón a todos y todas quienes teníamos, íbamos por el apruebo y hoy día tenemos que revaluar, reflexionar y conversar, pero también me parece importante marcar algunos puntos de distanciamiento acá con el estimado Dauno. Yo creo que en 2019 no salimos a las calles pidiendo más izquierdas, no salimos a las calles pidiendo una rebelión, salimos pidiendo cambios, justicia social, evidentemente hay una sociedad, hay una sociedad muy desigual. Y el domingo tampoco la ciudadanía fue a votar pidiendo un giro hacia el centro, salió diciendo que el texto que le propusieron no le gustó y hay que sacar las evaluaciones pertinentes, no mezclar peras con manzanas porque me parece que eso nos podría llevar a una debacle democrática bastante mayor de la que ya tenemos. Oiga, ¿no lo llamaron hasta hoy día? Porque parece que después de algún momento ya no había a quién llamar. No, es que me sacaron unos tuits de Sin Filtro y me dijeron no te podemos convocar con esas declaraciones. Me descuadré, me descuadré. Ahí está. Juan Marcelo, ¿cómo está? Buenas noches, Partido de la Gente. Hola Gonzalo, a toda la gente de Sin Filtro, saludo al chat y un tremendo saludo a toda la familia P y Genina. Le agradecerles de corazón por todo el despliegue que ustedes hicieron en el norte, también en parte del sur, también en Santiago haciendo el aguante porque nosotros dijimos, si no es de todos, si no es con todos, no es de Chile y hoy día nos comprometemos acá. Ya hablo como militante del partido de la gente que nosotros no nos perdemos y apostamos por iniciar un nuevo camino para encontrar una nueva constitución más equilibrada para todos los chilenos y evitando que algunos extremos se lleguen la pelota para la casa porque ya vimos que eso no es un buen camino. Oiga, estás sin voz, parece que estuvo haciendo discurso el fin de semana, ¿no? Sí, ahí nos invitaron a participar en un lindo escenario donde estuvo importante. Los interlocutores fueron la ciudadanía, la gente, nosotros marcando distancia de las figuras de siempre que se querían arrogar el triunfo, el rechazo, que esta vez más bien fue transversal y creo que es importante decirle a la clase política que hoy día está renuente avanzar en una nueva constitución. Ojo, porque el triunfo es transversal y es desde la ciudadanía. Así que no se pierdan, nosotros aquí estamos vigilando y me sumo a las palabras de Pancho a la nueva fuerza acá para impulsar los cambios, pero con equilibrio, eso es importante. ¿Qué dice su polera? Algo está, a ver, democratizando. Estamos democratizando el conocimiento, síganme en TikTok, económicamente termina con el número 3. Grande, gracias por la confianza. Ahí está, ¿quiere pasar el Tinder algo o algún otro datito? Porque ha metido todos los datos, ¿no? Ya. Sí, sí. Ignacio Bustos, ¿cómo está usted? Buenas noches. Por batita. Buenas noches, Gonzalo. Preocupado hoy día. No, mira, que lo llamaron a la moneda y después le dijeron, no, devuélvete, Ignacio, que se haya puesto la corbata. No, no, no. No, mira, a veces hay que escuchar la voz del pueblo y la verdad que ayer, más allá de la corbata, ¿no es cierto? Yo dije que era un acto de resistencia estética, no cuesta nada ponerse corbata, así que decidí nuevamente venir con la corbata, pero la siento media apretada, porque estoy preocupado, la verdad. Preocupado, preocupado ya no solamente por la gestión de un gobierno que obviamente ha demostrado una gestión ineficiente en estos primeros seis meses, preocupado, la verdad, por, no sé si es el destino de la república, pero creo que lo que vimos este mediodía en el fallido cambio de gabinete es los efectos de un gobierno en práctica. Así que la verdad que estoy preocupado hoy día. Gracias, don Ignacio. Carla Rubilar, médico cirujano, exministra de Estado, exintendente y exdiputada. Carla, ¿cómo estás, amiga de la casa? Buenas noches. Muy bien, Gonzalo. Saludarlo a todos, a todas. Quiero agradecer, quiero aprovechar esta tribuna de Sin Filtro, está en vista para agradecerle a los hombres y mujeres a lo largo de Chile, que en sus barrios, en sus territorios, con sus vecinos, con sus amigos, con sus familias, conversaron al respecto de este proceso constituyente y tomaron una buena decisión a nuestro juicio, a mi juicio, que era rechazar con esperanza. Y sin duda alguna quiero aprovechar una frase, Gonzalo, de Pablo Ortuzan en una columna, que se llama, no eran sus votitos, pero la frase que a mí me gusta es, septiembre le ganó a octubre. Y no significa vencedores y vencidos, sino que significa un sentimiento, un sentimiento que septiembre representa tanta unión versus octubre, tanta división. Yo creo que el camino está partiendo, el camino, como dice Pancho Rego, significa avanzar en esa nueva constitución que prometimos, pero en una diferente, en una donde quepamos todos. Y yo creo que ese camino nos compromete a todos, sin distinción. Y ojalá que podamos llegar a ese lugar común, que no fue tan adverso durante tanto tiempo. Otra amiga de la casa, Andrea Condemarín, expresidenta nacional del Partido Progresista. ¿Cómo está, Andrea? Muy bien, gracias por la invitación. Y aquí estamos, pues, para responder, para entretenernos en este programa. Ya. Ok. Estamos viendo el partido de Marco Enrique, ¿no? Está... Está empezando. Ah, está empezando. Sí, sí. Ha aparecido en todas partes. Ya, escúcheme. Esta historia parte así, para los que se están recién enchufando. A las 12 del día era el cambio de gabinete. Se anuncia con bombos y platillos, algunos nombres, y llega la primera carta. Póngame la gráfica, Euge. Presidente de la República, Gabriel Boric, nombra a nuevo subsecretario del Interior, y aquí sale Manuel Monsalves y entra Nicolás Cataldo, ¿cierto? Empieza la arqueología, ¿cierto? La arqueología tuitera, y empiezan a escarbar los tuits rápidamente. Ojo, dato no menor. Nicolás Cataldo estaba en la subsecretaría de Educación y tenía de asesora a Andrea Palma Salamanca, que era un dato no menor. Ya, ok. Revisemos los tuits de Cataldo, porque esto empieza a estallar. Estos 12 del día, no, un cuarto para las 12. Ahí está. Yo no sé si alguien revisa la historia, la huella digital, pero me da la impresión que si alguien lo van a nombrar, dígale, por favor, borra el tiro los tuits. Ah, ya, dice Nicolás Cataldo, se ve poco, por carabineros torturadores como los peores tiempos. Acá arriba, carabineros torturadores como los peores tiempos. El que va a estar a cargo de carabineros. La crisis de Gualmapu, ¿a dónde? La crisis de Gualmapu se aborda con diálogo y no con más violencia. Y era el encargado de carabineros y de la PDI. Bueno, a las 12 del día, corte, se atrasa la transmisión, estaban todos sentados en el patio, ¿cierto? Patio de la moneda, una hora, estaban todos mirando el Twitter, nadie sabía lo que pasaba. Salta otro nombre, Urquizar, Alejandro Urquizar. Corte, bajen a Urquizar. No tenemos subsecretario, decían. ¿Quién va a agarrar esto? decían. Que además es que nombra el gabinete. Ni House of Car, o sea, de verdad. El que tomó juramento. Y después dicen, chuta, ¿qué hacemos ahora? Porque Monsalve se iba a la Secpress, si esto estaba todo menos redondito, Jackson se iba a Desarrollo Social, Isquia iba a salir llorando. Qué bueno, un premio consuelo para Giorgio. Qué lindo. Un buen cambiazo. Ya lo habían presentado. De hecho, dicen que Cataldo puso en su Twitter. Ah, le cambió. Nuevo ex subsecretario de Internet. No, sería una cosa, una maravilla. Ahí quedaste, Mauricio Roja. Tienen, mirá aquí este volante, Felipe Huar. Tienen, y además el subsecretario tenía que conducir el evento. Sí, José Salud. Y de repente empieza a correr la gente por atrás y dicen, uh, apareció Ana Libre Arte. La pobre dicen que estaba almorzando, estaba revisando. Ella estaba en otra. No sé, no sé, no sé. Analia estaba en otra y dicen, Analia, ven para acá. ¿Qué pasa? No, no, ven para acá. Listo. Analia, Analia Uriarte, tiene que hacerse cargo de la Secpress. Tiene que volver Monsalve. Y esta, de verdad, es una comedia de equivocaciones, ¿o no? Juan Pablo, ¿qué le parece lo que pasó hoy día? Era algo, tenía que ser tan simple. Cambio de gabinete, listo. Entran, salen, listo. Sí, a ver, yo creo que, y esta es una crítica que he sostenido a mi gobierno, ¿no? En este programa y en todos los espacios. La política se hace con la gente, no se hace en las redes sociales. Creo que ahí nosotros, como generación, y mi gobierno también, como coalición política, tenemos que aprender, tenemos que aprender. La política no se hace en las redes sociales, amigos y amigas. Se hace con la gente. Lo del domingo también nos indicó un poco que estábamos 90% en redes, 10% en la calle. Y eso tiene que llevarnos a una profunda reflexión, a no seguir repitiendo esto. Ahora, cuento aparte es que hoy día la derecha se haya subido el precio y nos quiera empezar a cambiar el rechazar para reformar. Se haya subido el precio. Nos quiera cambiar el rechazar para reformar por el rechazar para gobernar. O sea, el gobierno hoy día es el gobierno del frente a... No queremos gobernar. El socialismo democrático, el día en que la gente los vuelva a elegir a ellos, eventualmente, algún día, quién sabe, ellos van a poder definir los cambios de gabinete. Pero me parece que hoy día condicionar, por ejemplo, como lo hizo el senador Chaguán, un cambio de gabinete, a sentarse a conversar para el futuro de Chile, me parece que es de una mezquindad y de mezclar las cosas que no es aceptable hoy día. Me parece que Cataldo, más allá de lo que dijo hace 10 años, tiene todas las credenciales para poder haber estado ahí. Evidentemente la decisión final es del presidente Gabriel Boric, pero me parece que abrir la puerta a que empecemos a negociar los cambios de gabinete con un sector que no fue puesto ahí por la ciudadanía es un error rotundo. Yo ahí hago el tirón de oreja a mi sector. Creo que tenemos que tener más ojo. Las redes sociales son un mundo. El Chile Real es otro. Vamos más al Chile Real y menos al tuit. Amigo, recojo el guante. No queremos gobernar, amigos. Este gobierno es de ustedes. Gánse cargo. Ese muerto no me lo carguen a mí, por favor. No tienen la responsabilidad política por el frente. Hay presidentes de la república que en épocas de paz gobiernan de lujo. Son genios en administración. Conrad Adenauer, sin duda. Hay presidentes que en épocas de crisis logran manejarla y son un lujo conduciendo y reconduciendo a su pueblo. Winston Churchill. Gabriel Boric no es ni lo uno ni lo otro. No gobierna. Gobierna mal. El papelón que se pegaron hoy día lamentablemente da para enmarcarlo. Y lo que más llama la atención es la visión que ha tenido Gabriel Boric del año 2012 señalar impresentable viendo este cambio de gabinete. Criticándose a sí mismo diez años antes. Es un genio. Y lo que hicieron hoy día fue de verdad un papelón. Un avanzado. Claro. Y lo dijo también en su discurso. Viendo el cambio de gabinete. Impresionante el nivel de improvisación de este gobierno. Gabriel Boric, diciembre de 2011. Dice, presidente, es momento de hacer las cosas bien. Nosotros no nos vamos a arrestar de las reuniones. El compromiso ya está, amigos míos. Y el compromiso lo hemos señalado públicamente en todos lados. El problema es que si ustedes no son capaces de hornear la casa con quien conversamos, pa' amigo. Si vamos a llegar a conversar con un subsecretario que me lo cambié y dos segundos después para ponerme de vuelta a otro subsecretario, para volver a levantarme a ponzarme de subsecretario. No me diga a mí, diga a la gente por qué hoy día el retrasar para reformar era estar escrito sobre papel. Y cuando tengas la casa ordenadita, amigo, ordenadita, felices, vamos. Díganos, bueno, mañana los malos de la casa. No hay problema. Andrea, usted quería decir algo. No, que interesante este cambio de gabinete más allá del cambio mismo. Vanguardista, ¿no? Y que lo dijo muy bien, o sea, lo visualizó un poco Orrego. Francisco Orrego. Pancho, mira. Pancho. Dígame como quiera. Yo, de verdad, como quiera. No tengo problema. Pero, ¿cuál es la hoja de ruta? A mí lo que me interesa es que si existe un gobierno transformador en el que yo me quiero sentir parte, donde yo quiero ser, no sé, pues quiero sentirme que esta cuestión avanza, que crece, que estamos en un camino, pero yo no veo todavía esa hoja de ruta que si bien se detuvo en marzo apenas iniciaron y dijeron, no, lo que tenemos que esperar el proceso constituyente porque nuestra cuestión está media mezclada. Entonces, mezclaron peras con manzana. Entonces, más bien este resultado del domingo también refleja un juicio al gobierno. Eso yo creo que ya todos tienen más o menos clara esa mirada. Pero, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la hoja de ruta? Eso es lo que me interesa porque podemos hablar de todas. También me interesa. También podemos empezar a apelar. Vamos a hablar de cada uno. Carla. Vamos a hacer un juicio. A ver, esto ya le pasó a Piñera, pero de manera mucho más sutil, ¿cierto? Con Ward, Bloom, ¿cierto? Lo subían, el tweet lo bajaron, no había que hacer. Pero lo de hoy día fueron tres. O sea, era una cosa... Bueno, yo creo que eso es lo más sorprendente porque efectivamente tienes experiencias del pasado, ¿no? Y fuiste muy crítico del pasado. Pontificaste demasiado, ¿no es cierto? Ese es el problema. Si finalmente todos nos podemos equivocar, hay errores en el camino, gobernar es muy difícil. Pero cuando tú has pontificado, probablemente lo primero que debió ver el pasado, como tú muy bien decías, borrar los tweets, si va a asumir un cargo, probablemente alguien le puede haber sacado un pantallazo antes, pero por lo menos el intento de borrarlo, sobre todo si te vas a hacer cargo de carabineros de Chile, y si de otra forma crees que escuchaste lo que pasó el domingo, porque lo que pasó el domingo es que la gente quiere más seguridad, quiere más paz, quiere más orden, quiere más atribuciones para carabineros, etc. Entonces, yo creo que ahí hay un error finalmente en tu pasado. Tu pasado te condena y eso es lo que le pasó a este gobierno. Ahora, yo creo que aquí hay varios análisis que hacer, Gonzalo. Primero que hay un cambio sustantivo. Mira Hacienda, Partido Socialista, Míralas Express, ¿no es cierto? También, los 30 años llegaron de una forma muy fuerte al gobierno y esto es innegable, algunos dirán que es bueno, otros dirán que es malo, pero llegaron los 30 años que se renegó de forma muy fuerte. Lo mismo pasó obviamente con Interior, con Carolina Toa, que podremos analizar qué le decía el presidente Boric hace unos años atrás, qué opinaba, etc. Entonces, llegaron los 30 años el laguismo, el bacheletismo con mucha fuerza, con Analia, con Carolina Toa y ya estaba con Mario Marcel, segundo lugar a prueba de dignidad y cuando querían finalmente hacerle un guiño al Partido Comunista generaron un revuelo que unió a todo el mundo para decirle aquí esto no puede ser nombrado y finalmente empaña un cambio que nosotros queríamos que se diera para poder generar un diálogo. ¿Por qué no se hacen las cosas bien? Para que tengamos calma y tranquilidad para poder efectivamente avanzar en el proceso constituyente que todo el mundo quiere. Dauno, mira, que a mí me parece, yo creo, es que hay que tomarse de ese último punto, o sea, me parece un poco, a mi entender, a mi parecer es un poco superfluo decir si fue desordenado, si hubo avance o retroceso en las nominaciones, creo que es parte incluso de la garandulilla política. Yo creo que hay... Pero, pero Dauno, Dauno, porque tienes que hacer cambios de abinete y te equivocáis tres veces. Sí, bueno, la única cosa es que tienes que hacer bien después del plebiscito donde te dieron la paliza y por lo menos lo que quiero decir es que aquí hay dos aspectos más profundos que marcan una profundización de un giro. Lo primero es que el gobierno parece que, y lamento decírtelo, parece que ya lo está pauteando la derecha. ¿Cómo? Un Alessandri subió la voz diciendo que era inaceptable que estuviese Cataldo, le tiritaron las piernas al gobierno y lo sacaron rápidamente de la subsecretaría. Parece que la derecha sube la voz y el gobierno sale a responder rápidamente y eso además hay que verlo como parte del balance de lo que ha pasado en los últimos meses y el resultado electoral del domingo. Y después, por otro lado, evidentemente hay un giro más pronunciado aún hacia el centro político a meter directamente a los 30 años al gabinete. Ahora son mayoría al interior del comité político la ex concertación con Carolina Toada a la cabeza, además Carolina Toada que viene del riñón del laguismo, del girardismo y que estuvo especializada en reprimir liceos y movilizaciones estudiantiles y desalojar tomas estudiantiles cuando era alcaldesa de Santiago Centro. Entonces, ahí hay dos giles que me parecen fundamentales poner sobre la mesa y es muy claro, o sea, Chaguán decía que si ponían a Cataldo lo que decías tú, si ponían a Cataldo no iban a sentarse a negociar. No lo ponen y no se sientan a negociar tampoco, o sea, tienen que ver que la derecha va a ser insaciable y el gobierno le va entregando todo. Además, en última instancia lo que decía Cataldo de que los carabineros son torturadores, bueno, es verdad, si ha habido tortura, denuncia de tortura, eso a mí la verdad no me sorprende, yo creo que a muchos sectores que nos hemos movilizado y que hemos salido a luchar no nos sorprende porque lo hemos visto con nuestros propios ojos. Entonces, yo creo que aquí la clave es esa, los pautea a la derecha y meten de lleno la concertación en su gobierno. Juanma. Bueno, a Dauno también lo hubiese embajado de su secretario del interior, pero dicho eso, dicho eso, yo tomo las palabras de Dauno respecto de la profundidad, yo creo que aquí hay que, más allá de los síntomas que estamos viendo, hay que ver que el gobierno, igual que la convención, queda demasiado corto. De hecho, he escuchado un análisis interesante hoy día en la mañana que decían que en lugar de hacer un cambio cosmético en el gabinete, aquí se estaba esperando si hubiese sido algo, de nuevo, la capa de Ricardo Lago, la capa de un estadista que esté mirando de aquí al final del gobierno ¿por qué no incluyeron a parte de la democracia cristiana que estaba por el rechazo? ¿Por qué? Porque fíjate que lo que están tratando de lograr acá es un equilibrio de su coalición, pero hoy día su coalición, si tomamos el hito más importante de la historia democrática de Chile, casi 8 millones de votos te dijeron que no a los sobregirados de tu propuesta, donde tú te pusiste como jefe de campaña en la prueba, le hablo al presidente Gabriel Boric, ¿cómo no decir oye, chiquillo, sabéis que hemos hecho un poquito el loco con el gobierno, además hoy día nos pegamos una improvisada impresentable, hoy día nosotros tenemos que correr un poco los límites de lo posible y decir, hoy día nosotros necesitamos incluir a toda la ciudadanía, hay un 62% que con este cambio de gabinete absolutamente cosmético, el dulce sigue podrido, el envoltorio es el nuevo, pero la gente necesita más seguridad y me quería ir a meter un subsecretario que le está diciendo torturador, un carabinero, la gente en las poblaciones está pidiendo más seguridad y aquí tomo un punto que dice Juan Pablo donde él dice yo creo que hicimos campaña por redes sociales, yo creo que Juan Pablo desde mi punto de vista y con toda la humildad yo creo que está grabado ese análisis porque yo creo que ustedes tomaron muy bien la calle, el problema es que yo creo que la gente está cansada del discurso, como bien lo decía hoy día el rector Peña, el tema de este monoanálisis de que ven a la sociedad como los abusadores y los abusados ya está cansando, la ciudadanía, la clase media es mucho más compleja, aquí tiene el partido de la gente que yo sé que ustedes no logran comprender y nosotros lo hemos de alguna manera interpretado, eso Gonzalo. Voy al tiro con ustedes muchachos, Magdalena, espera un poquito, declaraciones incendiarias por parte de la diputada Carmen Gertz cuando se entera que bajan a Cataldo, tenemos el audio, ¿no? Ah, tenemos gráfica, ah, tenemos gráfica, perfecto, ahí está, Carmen Gertz apunta a error del gobierno por bajar a Cataldo como subsecretario de interior, la diputada acusó una fobia, fobia contra el partido comunista por parte de los partidos de oposición, quienes cuestionaron el nombramiento de la actual subsecretaria de educación, Mervilá, ¿hay fobia al partido comunista o no? A ver, sí, hay fobia al partido comunista pero con toda razón, si la fobia es algo que te da terror, algo que no quieres, es más, cuando llegaron las elecciones nos acaban más del 5%, sin embargo, la música la decidieron poner ellos y decidieron atribuirse que esto era lo que la gente quería, pero la ciudadanía se manifestó y no los quiere, por lo tanto, yo estoy de acuerdo que el presidente tuvo una oportunidad de darse cuenta de que la ciudadanía no quería lo que ellos estaban proponiendo, no quería desde ya refundación, tampoco quería a los comunistas poniendo la música, si tengamos claro, el que ha gobernado este ayer y efectivamente esta movida de poner a otro comunista, porque yo voy más allá de los tuits, poner a un comunista era imprudente y absolutamente estúpido después de la elección, el no entender nada, el no tener un poco de humildad, la soberbia es tan grande, se creen mesiánicos que tienen que refundar la ciudadanía, habló, la ciudadanía a ellos les gusta solo cuando opinan como ellos, pero cuando la ciudadanía les dice están equivocados ellos dicen es que la ciudadanía no entendió porque lo que yo les prometo es el paraíso terrenal, da uno, no quieren más calle, no quieren más civilizaciones, quieren paz, quieren que se pongan de acuerdo y sí, quieren los políticos conversando, quieren política y tú también haces política, pero tú haces una política destructiva porque no propones nada, entonces, de una vez por todas, todos aquellos que son revolucionarios y que se las dan de político y de la voz de la gente no son la voz de la gente, la voz de la gente quiere paz, la voz de la gente quiere un país unido, la voz de la gente quiere a la derecha, al centro, a la izquierda, trabajando juntos, la voz de la gente quiere a Chile, terminemos con las divisiones, esto es absurdo. Hablando de soberbia, hablando de soberbia, no nos olvidemos, no nos olvidemos que Chile Vamos y todas sus figuras las tenían pero fondeaditas antes de la elección del domingo, no olvidemos eso, no olviden que vienen de una crisis enorme que estuvieron en las encuestas por el suelo durante largo tiempo perdiendo elección tras elección, elección tras elección y creo que eso va de la mano directamente con el balance del resultado del domingo que ahí me gustaría desarrollar mi propio balance también, porque lo que tú señalabas de que el cambio de gabinete no escuchó el 62% de la gente, perdón, pero no sé si el 62% de la gente estaría muy interesada en que la democracia cristiana entrase al gobierno, porque lo que sí, en varios temas, en varios temas, precisamente, porque lo que hay que preguntarse es que, o sea, lo que yo veo evidentemente es que caló cierto discurso de la derecha en sectores populares, eso es evidente, ahora, muchos también dicen, muchos analistas dicen que fue una votación contra la situación económica y también contra el propio gobierno de Gabriel Boric que en el fondo hubo una línea de continuidad de cómo enfrentar esta crisis económica porque se terminó respetando la responsabilidad fiscal y fue una especie de línea de continuidad con cómo venía abordándolo Piñera. Pero yo creo que hay que irse a respuestas más profundas, no se puede explicar el resultado del domingo si solamente nos atenemos a los últimos seis meses o a los últimos tres meses de campaña, inexplicable. Hay que ir atrás, hay que ir a los últimos tres años, hay que ir a que hubo un acuerdo por la paz que abrió este proceso constituyente y este es el resultado natural de ese acuerdo por la paz al cual nosotros desde el primer momento nos opusimos. ¿Por qué ese acuerdo por la paz? Primero, salvó a Sebastián Piñera que estaba involucrado en violación a los derechos humanos, como bien sabemos aquí hay una representante directa de ese gobierno y segundo, entregó un proceso constituyente que terminó entregando una convención constitucional sometida a los poderes constituidos sometida a los poderes constituidos y un gobierno que tuvo continuidad en ese sentido porque llegó el gobierno de Boric con amplia expectativa al gobierno pero primero metieron a la concertación y ahora profundizan en esa línea el propio gobierno y segundo terminan gobernando con la agenda de la derecha entonces ¿cómo no ver disconformidad del pueblo en general con esa situación? Entonces a mí me parece y eso yo creo que es un llamado y con esto cierro es un llamado a nuestro sector a la izquierda que está por fuera de este gobierno a los sectores que se movilizan el día de hoy a los sectores populares a sectores trabajadores hay que avanzar en estos balances hay que prepararnos efectivamente porque ojo con la soberbia porque hay que prepararnos si hay que prepararnos porque ojo con la soberbia con la soberbia porque con esta elección no se cierra el ciclo que se abrió en la rebelión en el estallido social del 2019 y los motores profundos siguen abiertos Dauno, Dauno a ver Carla ¿qué le puedo decir a Dauno primero? nos sentimos muy orgullosos de haber abierto el acuerdo por la paz y la justicia social en la nueva constitución muy orgullosos y se lo agradecemos también con justicia al presidente Boris de haber tenido la valentía de enfrentar a gente como tú que no cree en el diálogo que no cree en los acuerdos que cree en la calle con efectivamente agresividad violencia se puede sacar un país adelante nosotros no creemos en tu camino y la gran mayoría de los chilenos el domingo dijo que no cree en tu camino tampoco y esto es súper relevante porque finalmente lo que creemos en la paz en lo que creemos en los acuerdos que hay al frente personas que creen igual y que discrepan de ti creemos que este camino efectivamente no se ha cerrado creemos que cuando Carmen Gers dice que hay una fobia al partido comunista nosotros le contestamos que la fobia es el problema que tiene este representante del partido comunista con carabineros de Chile que cuidan a los chilenos 60 mil hombres y mujeres que cuidan todos los días a los chilenos en todas las instituciones pueden haber personas buenas y personas malas en los estudiantes porque cuando tú te arrogas a los estudiantes yo te quiero decir que hay muchos estudiantes que no comparten la movilización representa un pedacito de estudiantes muchos no quieren movilización muchos no quieren seguir saliendo a la calle muchos no quieren que les destruyan sus colegios no quieren que los relacionen con la violencia entonces cuidado ahí porque somos muchos los que nos sentamos a firmar un acuerdo porque creemos en la paz creemos en el diálogo y creemos en Chile y tienes que entender que esa es la diferencia tu camino es el camino el que el domingo la gran mayoría no, no, no yo tengo que replicar una cosa porque aquí breve por favor sí, porque aquí hacen un intento de mezclar dos sectores políticos que yo creo que tiene una intencionalidad para favorecer su discurso porque el Frente Amplio y el Partido Comunista no son el octubrismo el Frente Amplio y el Partido Comunista fueron los que el pie izquierdo del acuerdo por la paz fueron los que desde la izquierda en su momento terminaron validando el noviembrismo el acuerdo por la paz lo que fue derrotado el domingo lo que fue derrotado el domingo fue precisamente el noviembrismo es decir esa línea de creer que en alianza con la exconsertación que respetando la agenda de la derecha y no yendo hasta el final con la movilización popular se pudieran hacer grandes transformaciones esto es lo que yo ayer cuestioné también en este mismo programa creo que el acuerdo del 15 de noviembre se legitima con la participación y con el triunfo también largo ¿no es cierto? del 80-20 del plebiscito del año 2020 creo que cualquier tesis respecto a cuestionar el acuerdo del 15 de noviembre queda totalmente desechada después de ese plebiscito creo que lo que viene posteriormente también lo analizamos ayer respecto a la crítica que hubo a los sectores que yo creo están más cercanos a Dauno que se farrearon el proceso constituyente y obviamente también a la pésima conducción política del gobierno del presidente Gabriel Boric que hoy día al mediodía siguen demostrando que este es un gobierno de las aventuras en pañales entonces tuvieron que llamar a los papás a las mamás para que les digan oiga mijito mire yo me imagino la señora Ana Lía Uriarte yo creo que Gonzalo no estaba almorzando al mediodía yo creo que la señora Ana Lía Uriarte con un tremendo cuadro ¿no es cierto? de la centro izquierda de este país estaba preocupada de cómo salvar este gobierno ¿sabéis por qué? porque después del resultado que vimos este día domingo yo estoy preocupado y estoy preocupado en serio porque creo que lo que ocurre hoy día es que no son capaces de darse cuenta de la realidad política de este país no son las redes sociales solamente no son la CAI no comprenden a Chile el Frente Amplio no comprende a Chile salvo alguna excepción ¿cómo me iba a buscar? ok necesito vender salvo dar a mis auspiciadores porque hay que pagarle la mesada acá a la gente ¿no? Inversión Global quiere invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos usted se preguntará ¿cómo? bueno puedes crear una empresa o tener una cuenta corriente de Estados Unidos por solo 1500 dólares juégatela estás a un clic de hacerlo ingresa a www.inversiónglobal y te vas a contactar con uno o algunos de nuestros ejecutivos que te dará toda la asesoría legal y tributaria inversión global líderes en inversión pasita póngame otra dimensión por favor avanzar ¡ah! estos me encantan ¡ay, ay, ay! avanzar centro médico y psicológico integral atienden en Moalia telemedicina y presencial en Ñuñoa un equipo multidisciplinario en las áreas de psicología psiquiatría neurología pediatría medicina general pediatría fonoaudiología y peritaje psicológico entre otros también evaluaciones y test clínicos todo esto realizado por profesionales certificados conoce más ahí está www.centroavanzar.cl y saludo ¡ah, no! vamos a tomar unos días de vacaciones sí ahora hoy en día ustedes saben que es muy fácil tomarse las vacaciones en cualquier empresa ¿cuántos días de vacaciones me quedarán? bueno voy a revisar en mi aplicación PeopleWork la transformación digital ha llegado a recursos humanos de forma fácil y eficaz tus colaboradores podrán pedir sus vacaciones marcar asistencia y pedir permisos entre otras funciones de la aplicación móvil en PeopleWork sabemos que las personas son el corazón de tu organización conoce más en peoplework.cl ahí sonó la notificación vacaciones aceptadas así de simple es gestionar tus permisos con PeopleWork muchas gracias PeopleWork y bueno parece que la reunión estuvo buena ¿no? en la moneda Pancho Rego finalmente se tomó la decisión de ir pero yo no quería dejar de pasar las palabras de Carmen Hertz calla ese feito me acuerdo inmediatamente de eso porque no fueron solamente esas declaraciones de una derecha una fobia desatada contra el comunismo lo que nosotros hacemos no son prejuicios respecto de un comunista per se lo que hacemos son juicios de valor respecto a actuaciones concretas y declaraciones concretas de estos personeros que hoy en día están instalados en el gobierno eso es clave no estamos atacando a las personas lo que atacamos son ideas lo que debatimos son argumentos lo que criticamos son actuaciones concretas por parte de estas personas Carmen Hertz diputada del partido comunista y Boris Barrera también diputado del comunista tienen declaraciones que no las podemos dejar pasar porque son claramente discursos de odio discursos de odio hablan de una derecha antidemocrática Carmen Hertz señaló que nosotros somos los herederos de la dictadura de Pinochet y a la señora Carmen Hertz yo no le puedo dejar pasar eso porque yo no soy heredero de nada señora yo soy acá un nuevo representante de una derecha que viene a reivindicar el rol que cumplen las personas dentro de la sociedad yo no estoy dispuesto a que usted nos venga a achacar cuestiones cuando yo crecí y me desarrollé en democracia señora Carmen Hertz su discurso de odio su rabia guárdesela para aquellas personas que lo quieren escuchar nosotros somos gente que queremos construir grandes acuerdos y hoy en día la forma que usted tiene de hacer política junto con este chiquillo Boris Barrera que dice que si hubiese un comunista en el gobierno probablemente la derecha haría un golpe de estado no se los podemos dejar pasar porque son discursos es un discurso que perdió el domingo entiendan entiendan un poquito perdió el domingo no voy a discutir contigo perdió el domingo señora Carmen Hertz Boris Barrera perdieron el domingo ese discurso esa idiosidad esa forma de hacer política esa violencia vamos a rodear la convención nos dijeron en algún momento el presidente del partido comunista señalando que había que salir a las calles a defender los votos porque esto iba a ser apretado ¿qué quería decir el presidente del partido comunista cuando llamó a la gente a salir a las calles? a protestar a abrazarse a tirar florcitas no compadre todos sabemos lo que había detrás de las declaraciones del presidente del partido comunista las mismas declaraciones que cuando dio a rodear la convención no se trataba de hacer una ronda de San Miguel afuera de la convención se trataba de ir a apurarlo ir a apurarlo a presionarlo que es la forma que trabaja el partido comunista y esos discursos de hoy no se los podemos seguir aceptando porque hoy en día lo que Chile demandó este domingo fue precisamente lo contrario acuerdos diálogos una nueva y buena constitución poder lograr dejar atrás esas cuestiones que nos dividen esa es la forma de hacer política y la señora Carmen Gertz y el señor Boris Barrera lo que hace es empantanar el discurso público y lamentablemente demostrar una verdad que es innegable que el partido comunista sigue teniendo un pie muy fuerte en el gobierno pero sigue queriendo tener un pie en la calle y eso no se puede hacer o estalle en una o estalle en la otra entonces tienen que tomar decisiones y acá es fundamental que no le dejemos pasar este tipo de discurso de odio tampoco sé cuántas que tienen en la calle regálame un minutito porque regálame un minutito nos vamos a conectar con el congreso está el diputado Guillermo Ramírez a ver ¿cómo estás Guillermo? primera vez sin filtro buenas noches a esta cámara Gaston oiga Guillermo ¿te escucha bien o no? sí, sí, sí Guillermo cuénteme cómo se van a venir las negociaciones hoy día con el gobierno los planes para la nueva constitución el borrador con qué negociamos cómo se viene bueno todo eso es parte de la reunión privada que tuvieron los presidentes de Chile Vamos y también de otros partidos de izquierda con el presidente Boric nosotros lo que nos interesa transmitir es que nosotros a diferencia de los grupos más extremos estamos por conversar estamos por intentar llegar a acuerdos y estamos por tratar de cumplir o no tratar cumplir directamente con la palabra empeñada nosotros siempre dijimos que no íbamos a ser perro muerto y que si ganábamos el plebiscito fuera por poca distancia o de manera tan expresiva como lo fue el domingo nosotros íbamos a honrar la palabra empeñada y vamos y estamos comprometidos con un nuevo proceso y las conversaciones por el gobierno son para eso hoy día escuchaba la senadora Jimena Rincón quieren que esto sea lo más acotado lo más rápido lo más austero ¿ustedes están en esa misma línea? nosotros estamos en la línea de escuchar todas las propuestas no hay ningún tipo de fórmula que nos dé miedo nosotros hemos escuchado al partido de la gente que quiere un comité de expertos mezclado con trabajo por el congreso parte de la DC quiere lo mismo el diputado del partido socialista ayer dijo que no quería una convención el diputado Tomás de rementería también del partido socialista dijo ayer que no quería una hoja en blanco nosotros estamos escuchando y nosotros vamos a firmar aquello que nos parezca razonable para que tengamos una constitución una propuesta moderada que nos permita todo esto para la prueba del plebiscito de salida oiga diputado hoy día contaban que parece que cuando nombraron a Analia Uriarte habían aplausos en el congreso están contentos con ese nombre lo que pasa es que Analia Uriarte forma parte creemos nosotros de ese lote al interior del gobierno que si está dispuesto a conversar y que si está dispuesto a llegar a acuerdo porque en el gobierno hay otras personas que pareciera que no han entendido lo que la ciudadanía está demandando hoy día que es volver a tener una democracia que se construya en base a diálogo y en base a acuerdos Analia Uriarte representa creemos nosotros el espíritu de esto puede ofender al gobierno pero de la concertación o de la nueva mayoría más moderada y como nosotros de verdad queremos trabajar para lograr un progreso de Chile que sea sostenido en el tiempo por supuesto que nos alegra que haya alguien como Analia Uriarte oiga diputado lo tenemos que dejar la próxima semana viene a Sin Filtros ¿no? así es entiendo que estoy citado en el estudio o algo así en el estudio sí pasita pasita lo está llamando traigan algo para comer de Valparaíso alguna cosa bueno alguna cosa le llevaríamos a todos para que compartamos ya cuide ese diputado que esté muy bien gracias Gonzalo cuídate ya a ver empecemos a hablar un poquito de Ignacio si usted quiere decir algo se le cayó el relato al Frente Amplio así es el cambio de gabinete del día de hoy deja de manifiesto que esa promesa de renovación la tesis de Giorgio Jackson Giorgio se te cayó la tesis porque hay un elemento importante y que yo creo que es respetable también pero fracasó Giorgio Jackson construyó el Frente Amplio bajo la tesis del reemplazo histórico de la coalición de centro izquierda ¿no es cierto? la concertación la nueva mayoría por el Frente Amplio ¿y qué pasó? a los seis meses de gobierno su gestión como dijo la ex ministra fracasó se fue para la casa además no tienen ni siquiera cuadros políticos a ver hágalo de nuevo ¿cómo no se vio? ¿qué hizo? a ver en cámara lenta si querido sí, por favor así fue así así terminó el gobierno del Frente Amplio hoy día es el gobierno digamos del Frente por la concertación no sé los ingenieros los publicistas van a tener que buscar un nuevo nombre me suena a Nueva Mayoría porque la verdad Nuevo Amplio Frente Cauca no, ese otro Nueva Mayoría mira para cerrar yo creo que no tienen cuadros no tienen cuadros preparados para asumir la tarea de gobernar acá tenemos una ex ministra que sabe la dificultad que significa gobernar y cuando uno promete cuando uno genera una expectativa en la política ¿no es cierto? y triunfa tiene que cumplir de alguna manera y el Frente Amplio en la primera crisis política que tuvo que atravesar repito a seis meses de iniciado su gobierno resultó que empiezan a levantar los teléfonos y no tienen cuadros políticos ¿y qué pasa? tienen que traer a los viejos cuadros de la concertación que obviamente va a ser un cambio en la hoja de ruta de este gobierno esperemos entiendo también que vienen algunos volando desde Londres a Santiago de Chile estarían llegando algunos repatriados está tirando papitas está sacando papitas y no hace gusto ya ok entonces acá y quiero bajar contigo Carla se toma se toma este este gobierno entre este segundo tiempo entra la concertación ¿cierto? póngale los nombres que quieran porque al final es lo mismo entra Toa bueno segundo tiempo quise ser generoso muchacho estamos en precalentamiento todavía primer cuarto está como básquetbol ya ok entra Toa Marcel que ayer el mismo Marcel anuncia cambio de gabinete eso no se ha visto nunca impresionante Marcel Analia Uriarte Monsalve Toa se junta Toa se junta la nueva mayoría la concertación Carla bueno yo solamente quisiera complementar porque también sé que hay otros que no han podido hablar hay varias cosas lo primero es que Carolina Toa va a ser ministra del interior esa es la pregunta que no se tiene que hacer se lo dijo acá estuvo acá porque la tuvimos aquí ¿no es cierto? y aquí además la Cati y yo le preguntamos yo le planteé muy humildemente le dije Carolina yo creo que si tú vas a ser ministra del interior como yo tenía la convicción de que ya vamos a ganar el domingo ella tenía que cambiar el tono porque yo la vi un poquito intensa no tan dialogante entonces la ministra del interior para los tiempos que corren tiene que ser mucho más dialogante tiene que generar un proceso que permita llegar mire lo que le pasó a George Jackson que ahora lo tenemos enrocado en el ministerio de desarrollo social y familia algo que puede pasar y que ha pasado en otro gobierno yo vuelvo a insistir esas cosas pasan pero cuando tú generas un estándar más elevado ocupando las mismas frases del ministro Jackson te evalúan más elevadamente entonces ahora él está enrocado en el ministerio de desarrollo social pero tiene una muy mala evolución desde el Congreso Nacional tanto que el diputado Fidel el senador hoy día Fidel Espinosa desde que era diputado tiene una muy mala relación y mandó unos tweets tremendos entonces la pregunta es ¿cuál es la Carolina Toá ministra del interior que va a conducir a este proceso? yo espero que la Carolina Toá que yo conozco más dialogante y no la que he visto en el último tiempo que parecía que toda la gente de la centro izquierda estaba equivocada no quería cambio era del terror que yo se lo planteé aquí incluso yo lamento y quiero decirlo Gonzalo con eso termino para darle el pase a otras personas yo lamento lo que pasó al día siguiente con la presidenta del PPD después de Sin Filtro plantear que Gabriela en parte había agredido machistamente a Carolina Toá cuando lo que yo vi aquí fue un intercambio de opiniones de ideas y nada más que eso a mí me violenta desde el punto de vista de mi defensa de los derechos de las mujeres porque uno tiene que ocupar bien esa lucha y yo lo único que vi fue un debate de ideas la victimización que lamentablemente vi asociada a Sin Filtro no corresponde y yo espero que Carolina cambie ese rumbo tiene todas las capacidades para hacerlo bien pero hay que ver cuál Carolina Toá porque hay muchas a lo largo de Juanma muchachos voy al tiro con ustedes quiero que revisemos EUG Twitter que hizo el presidente de la república sobre Carolina Toá porque ahí uno se da cuenta de que de que esto no es fácil ¿no? Las vueltas de carneros Las vueltas de carneros es muy difícil tenemos un popurrí un collage ¿no? ¿cierto? usted me armó acá dice a ver me parece que esfuerzo autocrítico de Toá es valorable pero a su vez inexcusablemente tardío y Carolina Toá desalojó el Instituto Nacional el diálogo duró solo mientras fue candidata el doble estándar destrozos en el INBA son inaceptables inaceptables también es el oportunismo de Carolina Toá de tratar de achacárselos a todo el movimiento la defensa de Rossi a Toá es parte del ¿vieron? si todos somos iguales incluso se atreve a afirmar que todos recibimos dinero de empresas ¿alguien sabe cuántos votos no porcentajes sacó Carolina Toá en primarias concertación en Santiago? si tienes tiempo échale una mirada a esta entrevista Fernando Atria sobre el tema oye pero nuevamente el gimnasta ruso Boric ah pero oye pero que simpático que Boric no haya borrado ninguno de esos tweets en la vida igual es interesante porque uno va entendiendo también como va transformándose ahora igual me interesa o sea hay un punto aquí cuando se hizo la primaria entre el Frente Amplio PC Jado estaba se pidió se preguntó se permitió entre comillas que el PC entrara a esta super primaria y el PC no entró porque tampoco dejaron que entrara el PPD porque era visto como el partido SQM etcétera entonces hoy día estamos hablando que la vicepresidenta o sea es la vicepresidenta de este gobierno hoy día es una PPD de historia de tremenda trayectoria y creo que lo va a hacer igual infinitamente mejor que ISK en eso yo creo que estamos todos de acuerdo hasta agarro yo el cargo y lo hago mejor yo voy a entrar a la Araucanía lo que me interesa es que se van cayendo todos estos supuestos paradigmas que tenía el Frente Amplio y se da cuenta que gobernar es un problema gobernar es de todos los días gobernar es hacer un trabajo muy fino muy fino entonces aquí no hay cabida ni errores ni cosas pero hay que trazar la línea y yo insisto en esto si la línea trazada sin tener el horizonte claro es muy difícil que le vaya bien a este gobierno y yo quiero ver eso si yo trato de solidarizar un poco con ellos porque yo creo que la concertación la nueva mayoría la verdad que ha sido tremendamente golpeada por esta gente Dalai la mezca que parece que se tomó el poder hoy día de mala manera estoy hablando respecto de cómo se relacionan con los pares y a mí me alata por Juan Pablo porque tiene que defender acá una postura que a mí me parece súper indefendible sobre todo por Giorgio Jackson Giorgio Jackson dice el 4 de junio del 2020 que le considera impresentable la silla musical y dónde vemos hoy día a Giorgio Jackson a toda la gente que nos está mirando con un cambiazo impresentable donde ojo los parlamentarios de su propia coalición Fidel Espinoza lo reventó disculpen que hable un buen chileno ya vamos a hablar con Fidel ya vamos a hablar con el senador pero lo reventó diciendo que ellos se paran sobre hoy día ya una moralina ya no suena bien esta altura moral una moralina malentendida donde dicen hoy nosotros no tenemos problema con los incentivos con el tema de las lucas y resulta Giorgio Jackson que no eres te dieron una pega tremendamente importante ojo para darle gobernabilidad a tu gobierno hablar con todos los parlamentarios y los parlamentarios de tu sector ni siquiera los parlamentarios de tu sector te quieren hablar y hoy día le pegan un cambiazo a toda la ciudadanía a los chilenos y lo esconden hoy día en el gobierno para premiarlos estos premios de consuelo que se suman a una voltereta más de el presidente de la república y vieron los tweets cargos con los pitutos reportaje la tercera impresentable gente que perdió la elección y que le dieron premios de consuelo te sumo los sueldos caviar que ya la excepción de decir oye no 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 si esto es una excepción porque a este gallo le pagan muy bien afuera se volvió la regla impresentable plata que pagamos todos nosotros los amigos pasaron de 700 lucas a 7 palos cuántos de ustedes ganan 7 palos eso a mi me da rabia en el sector de allá escucho muy poco hablar de eficiencia de estado hablan de recaudar la reforma la reforma tributaria hoy día Oscar Landerrecha en la mañana decía por favor por favor entiendan cambien el foco esto no es recaudar recaudar como vamos a financiar todos los derechos sociales esto es y se los digo ahora una bomba de frustración bomba de frustración para todos los chilenos y nosotros estamos dispuestos a dialogar a pesar de todos los cóndoros que se mandan y con esto termino da uno cuando tú decís que el gobierno de Gabriel Boric dice que sigue esta lógica de Sebastián Piñera hombre la clase media está reventada con los bolsillos tenemos un 13% de inflación la responsabilidad fiscal hay que mantenerla si tú sigues gastando y no tienes el presupuesto lo que haces es generar inflación habla con tus amigos para que te expliquen un poco de economía porque si no nosotros lo terminamos sufriendo la gente que tú dices defender está pagando un 20% más caro la canasta básica que aunque tú te rías eso no es burla yo veo gente también me afecta yo da uno soy de un cerro del paraíso y yo veo a la gente como le cuesta llegar a fin de mes y ese discurso muy poco propositivo nos sirve mucho compadre aquí hay que ponerse al lado de la gente y decir ¿qué es lo que te está afectando? hoy día no llegan a fin de mes por la irresponsabilidad fiscal entonces te pido por favor que seas más responsable pero cortito por favor da uno es que quería referirme a la discusión más de conjunto también o sea no no es que entonces voy contigo el tiro voy contigo entonces bajo contigo Juan Pablo pero damos un segundo sobre la sillita musical Eugen ¿me puede poner por favor el tuit de Fidel del senador Fidel Espinosa por favor a ver ahí está Fidel Espinosa Sandoval senador ¿sabe por qué estimado? porque en gobierno de Chile no entienden nada de nada premiaron con sillita musical al principal causante desde el ejecutivo del terremoto del 4 de septiembre eso es por fía o no seguiré siempre diciendo más verdades le duela a quien le duela ¿hay otro más? ah solo este ok eso es lo que dicen de la sillita musical y Giorgio Jackson Juan Pablo si mira yo creo que hay varias cuestiones que analizar acá primero yo insisto creo que la arqueología tuitera es muy dañina para poder analizar el presente creo y toma algo que decía Carla gobernar también es cabalgar contradicciones y en ese sentido si alguno espera que hace 10 años la postura hoy día sea la misma estallido social mediante negociaciones mediante plebiscito perdido mediante de verdad no estamos entendiendo nada o sea la consecuencia no significa ser obsecuente y pegarnos cabezazos contra el muro pesa lo que pasa si no yo estaría militando con Dauno si es que creyera que ese es el camino entonces me parece que es súper importante entender que los tiempos también merecen su propia y justa ponderación porque si no Jimena Rincón que nos hablaba de plurinacionalidad hace un tiempo y después justa y legítimamente se da vuelta la chaqueta está en su justo derecho Carlos Maldonado lo mismo Felipe Arboi que lo tenía hasta en su programa constituyente y después se cambian de bando y dicen no la plurinacionalidad no nos gustó tanto no nos gustó tanto como estáis es legítimo a mí me parece que eso es súper bueno y me parece de una mala clase tremenda ponerse a hacer arqueología con aquello distinto es y ahí vamos a lo de fondo que creo que hay dos cuestiones que no se pueden dejar pasar en este panel primero y como lo decía al principio ni la votación del domingo es la derecha contiene a la derecha por cierto no es la derecha y lo de octubre no es el PTR y eso hay que dejarlo muy claro porque yo no soy del PTR y salí a la calle mi madre no es del PTR y salí a la calle pidiendo entonces porque el PTR es el 1,5% el nulo el llamado que hicieron ustedes es el 1,5% de los votos entonces no hablemos de mayorías cuando somos minorías porque si no salimos como como Carola Canelo diciendo somos el 95% de la población y amiga no llegaste ni al 5% entonces ahí hay que ser muy muy responsable con la ciudadanía ahora evidentemente el cambio de gabinete era necesario era esperado por la ciudadanía y a mí me parece y yo ahí tengo un matiz con lo que decía Pancho a mí me parece que yo espero de mi gobierno de mi coalición y de quienes me dicen representar que estén en la calle y estén en la institucionalidad estar en la calle no como esta satanización que se hace con antorcha y pidiendo cabeza yo eso no lo comparto no participo de esas formas de movilización entonces comparten mi crítica comparto la crítica porque la crítica es a esa movilización perfecto entonces a rodear la convención a defender en la calle los votos para terminar el punto me parece que está súper bien que la gente se exprese porque una forma de expresarse es el voto y que bueno que salió a votar tanta gente y yo ahora afortunadamente todo mi sector está por el voto obligatorio yo siempre he estado por el voto obligatorio pero también hay otras formas de manifestarse políticamente y movilizarse de hecho en el mismo cambio de gabinete estaba ocurriendo una marcha que da uno la salud al principio de estudiantes que bueno que se manifiesten eso significa que somos una sociedad viva que estamos en movimiento ahora si yo tengo ciertas críticas me parece que no se puede vivir de exaltar ciertas minorías que dicen representarnos al conjunto de la nación yo también lo he dicho en este programa yo soy hijo de un emprendedor que tiene un negocio chico en la comuna de la cisterna y por tanto conozco realmente lo que cuesta sacarse la cresta en este país para salir adelante y por eso tengo mucha fe en que este gobierno está poniéndose la camiseta por todos los chilenos me gusta que esté la concertación metida hasta el comedor no me gusta no me gusta y lo digo acá y lo digo en todos lados quizás por eso tampoco me convoca como decíamos al principio del programa pero hoy día es importante que entendamos que hay prioridades yo saludo que la derecha haya dicho que no se subía después que sí después que no y al final se suba porque tenemos que conversar la gente y yo creo que aquí hay un acuerdo general la gente nos está pidiendo más diálogo yo, mi partido y creo que de acá de este panel mi partido es el único que firmó el acuerdo del 15N y hay que decirlo con la frente en alto ¿por qué? porque el acuerdo del 15N nos fue para salvar a Piñera si alguien cree si alguien cree que con la firma de un documento Piñera se salvó yo les digo como si las hordas que estuvieran en la calle estaban a punto de hacer la revolución amigo menos lío y más calle no, porque si hablamos de calle yo estaba ahí en la calle y estuve ahí siempre en la calle yo no tengo la intención no tengo si, de hecho Huanchumilla dijo de hecho lo que decían de hecho lo que dijeron explícitamente representantes de la casta política era que estaban muertos de miedo porque después del 12 de noviembre cuando fue la proto huelga general más importante de la historia reciente del país decían que si caía Piñera que era muy posible detrásito de él caía el resto de la casta política llamarle rebelión a lo que es una manifestación entonces yo lo que entonces ¿en qué peliculariste eso? eso lo dijo Huanchumilla de hecho revisemos la prensa lo dijo explícitamente yo no me arrobo ninguna mayoría yo sé bien dónde estoy yo sé bien cuánto somos pero lo que sí somos parte pero lo que sí somos parte de ese sector como PTR que cuestionamos desde el primer día el acuerdo por la paz y la nueva constitución y este domingo se demostró el fracaso de ese camino para hacer transformaciones profundas y que finalmente fue un mecanismo para salvar a Piñera porque estaba a punto de caer luego de una movilización popular histórica bueno un acuerdo donde la gente terminó votando mayoritariamente por lo que resultó parece que tu opinión no es tan querida por la gente porque se impuso ese acuerdo un poquito de redención también miremos lo que hacemos más lo que yo quería decir no es tan raro que Boric haya criticado todavía ahora la integra el gabinete eso pasa en todas las policías para qué vamos a hablar de la derecha sus noches de cuchillos largos que son bien conocidas quizás la hacen un poco más piola pero así han actuado siempre los herederos de la dictadura ahora yo creo que el Frente Amplio insiste en lo que demostró ser el fracaso de la opción a prueba en el plebiscito del domingo porque meten meten pero si nosotros no hicimos campaña nosotros no hicimos campaña nosotros no hicimos campaña lo que insistieron permanentemente fue en cederle permanentemente en la agenda de la derecha y luego meter hasta la cocina como decía a la concertación yo creo que hay que ver cómo transcurre todo esto porque yo veo una especie de ánimo medio festivo que creo que es peligroso tanto en la derecha que claro no se arroga directamente el triunfo porque ya sería sinvergüenza pero si cree saber interpretar ese 62% igual que la concertación que yo vi el programa del día de ayer de acá de Sin Filtros como celebraban este triunfo como si fuese el triunfo de la moderación yo creo que evidentemente no yo creo que aquí hay una crisis institucional una crisis orgánica abierta en este país que no se resuelve con lo que ocurrió este domingo creo que además no se resuelve tampoco con integrar ni a la democracia cristiana ni a Carolina Toa en el gabinete y que esos motores profundos que llevaron a la gente a revelarse en el estallido social en octubre, noviembre, diciembre de ahí en adelante del 2019-2020 siguen abiertos y yo creo y con esto cierro para terminar porque creo que esto también es un diálogo y una conversación para mi sector el sector de la izquierda que estamos por fuera del gobierno porque aquí estamos viendo permanentemente a una izquierda o a quienes se hacen llamar de izquierda totalmente timorata al momento de enfrentar a la derecha le ceden permanentemente en toda su agenda y no quieren tocarle un pelo a los dueños del país y yo si me pongo en el lugar de la gente por tu interpelación pero como porque aquí efectivamente para ir hasta el final y eso yo creo que es el llamado a discutir a todos los sectores que fuimos opositores al acuerdo por la paz y a los sectores que hoy se están movilizando que hay que discutir un programa que afecte la ganancia empresarial para resolver una salida a esta crisis que no sea el pueblo trabajador Carla o Magdalena la verdad es que ni siquiera le voy a contestar a Dauno porque creo que su discurso no tiene ningún sentido y además nadie puede pensar que es democrático y que en fin y que es defensor de los derechos humanos y decirse trotskista porque eso no entender nada de la historia entonces no me voy a meter ahí porque creo que que no vale no vale ni un minuto del tiempo de este programa pero sí que aquí quiero plantear de este abuso que estábamos hablando con Juan Pablo recién de la manifestación de la calle permanente hay que entender que está bien la gente se puede manifestar pero que había una sobre manifestación que incluso ha ido en contra de las personas o sea cuando nosotros tenemos estos estudiantes que se están constantemente manifestando y que además tienen estos valores blancos que son adultos que los provocan y que los llevan a esto tenemos un montón de estudiantes que quieren estudiar y que no han podido estudiar han destruido los colegios emblemáticos de este país lo cual es imperdonable y a mí me parece que es algo realmente criminal ya tenemos un montón de profesores que no han estado enseñando sino que han estado adoctrinando y entendamos que enseñar en marxismo es lo mismo que amamantar con alcohol y ese fue el problema uno termina de alguna manera con la cabeza mal y aquí hay un punto importante al que era subsecretario ¿no es cierto? que por unos minutos todos pusimos los ojos en el Twitter es subsecretario de educación o sea aquí me parece que es grave porque hay un doble estándar del discurso del odio entonces entendamos el discurso del odio el comunismo el comunismo sí es despreciable como ideología absolutamente se carga con las más cantidades de muertos en la historia es internacional aquí ya es la quebrada de la Jí así que aquí no venga con que el comunismo aquí en Chile no el comunismo representa el 5% nos han tenido bailando un baile que ellos pusieron la música y además hay que decir una cosa han destruido este país con una consigna que es vergonzosa no son 30 pesos fueron 30 años es una consigna vergonzosa precisamente para tu padre para mis padres para los padres de todos ustedes que han trabajado para nuestros abuelos que han construido este país y que han transformado este país entonces aquí hay un momento en que en verdad la ciudadanía y yo no me estoy interrogando nada este es un movimiento transversal pero la gente sí quiere paz la gente no quiere revolución entonces esa cosa que se obnubila de que la revolución la calle la fuerza para hacer política no la política se hace en la política la política se hace en las urnas y la democracia es demasiado importante para perderla con cada esa pistola ahí está no muchachos muchachos necesito saludar a mis auspiciadores debate encendido caliente sin filtro cambia tus billetes por dinero real invierte en metales preciosos validados por la pontificia de la universidad católica el oro y la plata son el refugio en tiempos de incertidumbre ahí está comprooro.com va con el teléfono escanea lo va a llevar a la página y ahí se despliegan todos los menús problemas de seguridad ¿quién no va a tener problemas de seguridad? Real Seguridad es tu solución Real Seguridad es una empresa especialista en retail y seguridad electrónica con los mejores precios del mercado para más información www.realseguridad.cl y tienen otros servicios más también que los va a poder ir viendo a medida que va navegando en la página y están todos con sus cafés póngame música lléveme a Jamaica por favor relajemos un poquito Marley Coffee es un café 100% orgánico como me gusta Marley Coffee sus granos son arábica granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo escúchenme muy bien un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos y esta es la maquinita mi maquinita favorita que la tengo con sticker la tengo ya lista le voy a hacer un café a a la Carlita Rubilar le voy a hacer un café grande le voy a hacer un café grande a la Carla Rubilar ahí está miren la maquinita ahí está miren ahí está Marley Coffee miren como cae get up stand up Marley Coffee un café para todos los días y me dicen que ah vamos con las declaraciones de Nicolás Maduro ¿no? vamos vamos con las declaraciones de Nicolás Maduro habló vamos póngalo por favor en Chile mediatizaron el poder constituyente originario que se despertó del estallido social contra el modelo neoliberal y Piñera en el año 2019 lo mediatizaron desde la primera jugada y faltó un liderazgo firme claro creíble con apoyo popular que se pusiera al frente del texto constitucional y al final quedó vigente la constitución de la dictadura de Pinochet que dolor para los pueblos que dolor para los pueblos de América Latina y el Caribe que dolor para la memoria de los mártires de los desaparecidos de los torturados se mediatizó desde el principio y al final hubo estos resultados si hubiera habido un proceso popular constituyente originario plenipotenciario soberano con un liderazgo claro con un proyecto absolutamente popular de cambio radical del neoliberalismo tengan la seguridad que otro gallo cantaría el día de hoy me dicen me confirman que le cortaron la mesa a Daniel Jau no 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 ya Juan Pablo usted quiere decir algo yo creo que y algo también un mensaje para nosotros mismos para la reflexión la política no se trata de tener la razón la política se trata de ganar porque yo puedo estar como eso de ganar déjame desarrollar brevemente el punto no solo ganar elecciones sino que ganar culturalmente también hacer sentido a las mayorías porque yo puedo ser por ejemplo como acá mi estimado amigo a la izquierda y el que veíamos también en pantalla insistir que tengo la razón y salir a marchar diciendo tengo la razón y decirle a todo el mundo yo tengo la razón y todo el resto del mundo está equivocado porque yo tengo la razón y me puedo morir y en mi tumba me van a poner Juan Pablo Sangüesa siempre tuvo la razón y se murió teniendo la razón el problema es que si mis ideas nunca ganaron y no le cambiaron la vida a nadie eso no fue hacer política como al menos yo entiendo la política tenemos que ganar tenemos que ganar ¿por qué? ganar en las ideas ganar convenciendo a la gente por eso lo del domingo es una derrota porque ¿quiénes teníamos? determinadas ideas no ganamos y hoy día más que estar viendo como defendemos el 1% y el 20% como si fuera una mal idea ir a hablar con la gente sobre esa tesis y lo que está diciendo Juan Pablo si pierden sus ideas si pierden lo que creían en lo que llegaron a gobernar y sus ideas se acaban ¿qué ahora se van con piloto automático? ¿qué se hace? no como militante también uno lucha toda la vida porque sus ideas lleguen a puerto pero también uno no está defendiendo ideas en el aire una pregunta muy chica Juan Pablo cuando pasa lo que pasó ¿no puedes pensar que a lo mejor tus ideas pueden estar en algo equivocado o tú tienes que empeñarte con tus ideas convencer a la gente porque es posible es posible y eso se llama humildad que uno se haya equivocado y haya pensado que el camino que uno pensó es lo que la gente quiere y lo que la gente necesita y probablemente no es así absolutamente Magda pero absolutamente o sea yo no puedo creer tener la verdad revelada por eso insisto hacer política no es tener la razón el poder no es tener la razón sino la posibilidad de ganar y cuando una idea mía no gana porque no le hace sentido a la mayoría porque la mayoría no la abraza tengo que revisarme y ver si existe la posibilidad de que en cuatro años más en un proceso electoral pueda ganar o dar vuelta y cambiar el rumbo o sea eso es la democracia finalmente yo quiero decir algo al respecto de la intervención de maduro y también del presidente petro que también este fantasma de pinochet también fue efectivamente otro gran derrotado en el domingo porque se ocupó mucho la tecla de la constitución de pinochet la gente entendió que la constitución de pinochet se había reformado en innumerables oportunidades le había firmado el presidente lago le habían firmado un montón de ministros hoy día senadores actores importantes de la política la gente entiende también que los tres presidentes de chile vamos eran menores de 18 años para el plebiscito de los 38 entonces la gente entendió eso lo entendió bastante bien y yo lo que quiero decir es que finalmente cuando da uno habla de salvar a piñera yo creo que también lamentablemente vuelve a mostrar que no entiende lo que está pasando aquí uno no salva un presidente salva la democracia salva la institucionalidad que entre todos hemos cuidado yo sería la primera en salir a defender si alguien intentara efectivamente derrocar al presidente Boric aunque esté completamente en la antítesis de lo que creo porque la democracia se defiende la institucionalidad se defiende entonces se equivoca una vez más entonces el gran acuerdo del 15 de noviembre es una buena noticia de que la política logra estar a la altura incluso en los momentos más difíciles y yo creo que la política tiene que volver a estar a la altura de lo que dice Ignacio ¿cómo le vamos a responder? y cuando dice Juanma ¿cómo le vamos a responder a la ciudadanía lo que quiere? ¿no es cierto? mejores pensiones mejor vivienda que efectivamente no se muera en la lista de espera, etc. y ese es el debate que ahora viene y para resolverlo nos vamos a tener que poner de acuerdo porque fíjense que las cosas que podíamos cambiar con esta constitución no lo hicimos ¿por qué? porque tuvimos un sistema político que no estuvo a la altura donde yo me hago mi propia mea culpa en mi participación en el congreso siempre traté de ser dialogante crucé al frente cuando fue necesario pero no fuimos capaces no estuvimos a la altura y terminamos en una crisis de cohesión social que no nos enorgullece pero tenemos la oportunidad esta segunda oportunidad ahora y ojalá lo logremos yo de verdad aspiro de verdad que lo podamos lograr Pancho ¿usted quiere decir algo? si es que ahí yo creo que la cara la da en el clavo y me acuerdo mucho del mensaje que le dejó el ministro Osa a Gabriel Boric antes de irse una guitarrita que otra cosita era con guitarra y hemos visto mucho este último tiempo que el presidente efectivamente en este doble estándar propio del frente amplio de haber llegado al gobierno criticando todo lo que fueron los últimos 30 años criticando abiertamente a la concertación criticando a Ricardo Lago Escobar criticando a Michel Bachelet criticando directamente al partido socialista de dirigentes emblemáticos tanto de la nueva mayoría como de la concertación y resulta que ahora cuando ya está con el agua hasta el cogote porque no le da para más ya está reventado como gobierno y yo no creo que estemos en un segundo tiempo si este gobierno nunca entró a la cancha este gobierno no entró a jugar hizo el precalentamiento y ahí se quedó y lo que estamos viendo ahora es un intento un poquito desesperado que yo creo que va en buena línea hasta se los voy a reconocer creo que va en buena línea llamar a la concertación que tiene la experiencia que han sabido hacer los cambios que saben dialogar que tienen gente preparada a diferencia de los muchachos del Frente Amplio que el poncho les quedó grande y hasta el día de hoy tenemos ministros como Nico Grau que de verdad piensan que la inflación le hace bien a las pymes zafó zafó Grau y le damos un dulcecito un dulcecito al principal líder de la derrota más importante del sector de la izquierda por no decir centro izquierda en los últimos 40 años o sea no sé yo me voy para atrás y qué pienso me voy a Fer Montalva quizás porque de ahí que no encuentro derrotas tan grandes y el principal artífice el brazo derecho político del presidente es George Jackson y me lo sacáis de su rol político y me lo mandáis al Ministerio de Desarrollo Social y la familia y le entregáis todas las bases de datos hoy en día de toda la gente que necesita ayudas directas ese fue el mismo cargo que utilizó Marco Barrasa durante 4 años con la nueva mayoría no es un ministerio cualquiera es un ministerio muy importante en Chile y le entregamos este dulcecito a George Jackson o sea por favor y nos falta un ratito igual hablando de política que lo hemos pasado por alto y quizás este gobierno dentro de la propia inexperiencia está pasando por alto la situación que tiene Carolina Tobá con la Contraloría General de la República tiene un juicio de cuenta en su espalda 348 millones de pesos que se están investigando estamos recién en primera instancia se tiene que ir de apelación ante la misma Contraloría y ahí quien se mete se mete el contralor más dos abogados quien designa a sus abogados Uy Upa ¿cierto? entonces el gobierno se puede estar ganando un problema muy gratis yo respetando mucho la labor de Carolina Tobá creo que es de las dialogantes creo que es de las que lo puede hacer bien pero ojo para el gobierno esto es una asesoría gratis de afuera ojo con lo que están haciendo son 480 millones de pesos eso está en la Contraloría ¿no? sí pues en la Contraloría así es ya no está en un juicio no ha sido formalizada esto es súper importante en la medida en que un órgano ejerza jurisdicción el órgano decide sobre causas civiles y criminales es la jurisdicción la que categoriza al órgano en este momento y esto lo sabemos todos los estudiantes de derecho cuando estamos estudiando para grados ¿cuál es el ejemplo de un tribunal que ejerza jurisdicción? la Contraloría y la Contraloría ejerza jurisdicción y después la apelación es ante la misma Contraloría y si nos queremos ir a la Corte Suprema ¿deja? después pasaría ¿deja? nada mira gracias volver rápidamente al video del presidente Maduro creo que a 7500 kilómetros más allá de todo lo que dijo a 7500 kilómetros se respira esta falta de liderazgo del gobierno es grave más allá de la intromisión que hacen política interna que no lo voy a discutir a 7500 kilómetros se dan cuenta de la falta de liderazgo del presidente Boric hay un tema que no hemos conversado en este ¿cómo se llama? poner, sacar, poner, sacar de subsecretarios de interior ¿la sillita musical? no más grave aún yo creo ¿ahumada? no el plan ¿cuál es el plan? si el día domingo el resultado tal vez era distinto por ahí no era alguien del partido comunista hoy día hasta las 9 de la mañana tal vez era otra persona a las 12 de un minuto era Cataldo Cataldo después Urquiza Urquieta no los conocimos y ahora sigue Monsalve o sea ¿cuál es el plan? en buena hora en buena hora yo creo que él estaba bien tranquilo yo creo que el subsecretario Monsalve con todo el respeto que merece su gestión estaba bastante tranquilo yéndose a la SEC3 lo mismo con una cara más o menos preocupado el tema es nuevamente ¿cuál es el plan del presidente Boric? ¿cuál es el plan en seguridad pública? ¿cuál es el plan contra el narcotráfico? ¿cuál es el plan en economía? porque y con esto cerro yo creo que hay algunos ministros ministros que creo que son más un sostén emocional que político ¿como quién? como George Jackson como el señor George Jackson como el ministro Grau Nicolás Grau hay un tema endogámico el amigo nuevamente lo voy a citar Renato Garín habla harto y largo tendido sobre este tema creo que en el en el grupo en el grupo de poder del frente amplio hay una relación endogámica y de amistad que uno lo puede comprender el presidente Lagos también tenía amigos en el segundo piso con los que a veces tocaba guitarra o hablaba de cultura y otros temas pero la verdad es preocupante también que se les dejen pasar muchos errores seguidos y no hayan cambios profundos el señor Jackson no solamente perdió en su tesis política perdió como una estratega como la conducción política y sigue ahí entonces van a haber cambios no van a haber cambios llegan los papás llegan las mamás ¿qué va a ocurrir? no lo sabemos muchas gracias Ignacio tengo que saludar a mis amigos de Talca ¿no pasita? así es saludamos cariñosamente a nuestros amigos de Talca a través de Farmacia Socorro una farmacia talquina con una tradición de 38 años en la ciudad un completo stock excelente atención y siempre tratando de ofrecer los precios más bajos del mercado Farmacia Socorro la farmacia de Talca búsquela en www.farmaciassocorro también le puede mandar un whatsapp reparto domicilio e-commerce Farmacia Socorro se va a la segura tiene de todo Juanma ah tengo otra más perdón tengo otra más ¿cuántas no quedan? pues gasto por favor emprendedores y pymes de Chile necesitan un contador o formalizar tu negocio bueno te quiero invitar a conocer Contabilízate la empresa de contabilidad externa que ofrece servicios contables planificación tributaria formalización de empresas y procesos de remuneraciones ingresa a la página www.contabilizate.cl y conoce sus planes desde una UF mensual comienza ahora potenciando tu negocio con expertos en servicios de contabilidad para emprendedores como tú me queda una más ah septiembre las vacaciones todos queremos viajar pesada pesada KM tickets volar nunca fue tan conveniente como ahora KM tickets el outlet de tus pasajes nacionales e internacionales te invitamos a cotizar tu próximo vuelo en KTM en KM tickets se mete a KM tickets va a cotizar va a encontrar los mejores precios el outlet de los pasajes nacionales e internacionales lo puedes seguir en todas las redes sociales ya Juanma me quería referir al video de Maduro del dictador impresionante que ni siquiera Gabriel Boric puede mantener contento a esa zona o sea no nos tiene contento a nosotros los chilenos tampoco ahí a sus amigos de la coalición tampoco al dictador porque dice que faltaba un liderazgo potente creíble para el tema de la nueva propuesta de convención y Gabriel Boric no pasó nada y entonces o sea no tiene contento a nadie y lo otro contestarle a Juan Pablo que a mi me parece valiente lo que dice Juan Pablo respecto de que si dice que sus ideas no sé si a lo mejor va a sonar duro fracasan o pierden ellos tienen que reflexionar y redirigir lo que yo quiero decir es que parece que en el parlamento Juan Pablo hay que tener cuidado porque se mantiene la idea quieren pasar una reforma de pensiones principalmente obligando a todos los chilenos a llevar ese 6% a pesar de que ahora se están allanando claro en el fondo un 6% llevar todo a un fondo donde evidentemente vas a perder la herencia eso es así así funcionan los sistemas de reparto aunque ellos quieran esconder y lo otro es que la gente en todas las encuestas búscame una una a una les pido al otro lado una una solo una que me digan donde menos del 80% la gente quiere el sistema de reparto ninguna el 80% arriba dice yo quiero mantener los fondos en mi lado yo les quiero dar un dato más allá más allá de la más allá de la FP más allá de la FP pero dame un segundo más allá de la FP quiero que entiendan un concepto económico que con la economía se financia los derechos sociales no le metan no le mientan no le metan la cuchufleta con economía la rentabilidad es una maravilla y en la capitalización individual es un 7% histórico ¿sabe lo más parecido a este sistema? lo propuso ya en la Prooste nos están garantizando un 2% un sistema que me va a rentabilizar tres veces menos no lo quiero son nuestros ahorros de pensiones entonces por favor yo te digo Juan Pablo dile con mi plata no por favor Juan Pablo dígale a sus colegas amigos gente militante por favor póngale un poquito de empeño a la economía porque con eso se financia y el sistema de pensiones por favor que sea tripartito tenemos Nicolás Grau pues podemos estar tranquilos pasó Viola esto da para una discusión bastante más larga y de análisis porque uno no puede no puede gobernar de acuerdo a las encuestas hay cosas que hay que hacer por el bien del país y por el bien de la gente y por el bien de los que hoy día están pensionados pero según ustedes porque estamos hablando de rendimiento estoy dando mi visión estoy dando mi visión por eso digo si va a entrar en una discusión no diga según ustedes uno no puede tener sus propios datos su propia opinión sí pero los datos son los datos la seguridad social implica que esa cuestión de pensar en la herencia de todas las otras cosas la seguridad social implica cuidar a ese adulto implica cuidar a ese adulto mayor que tiene que recibir un júbilo una jubilación que sea digna si de eso estamos hablando con la mano y el corazón pero eso ¿cómo lo garantizas? hoy día todos los que están todos los que todos los que una pregunta muy cortita para ti lo más importante es mejorarle las pensiones a los más viejitos ¿cierto? pero por supuesto ¿cómo lo haces con el sistema que estás planteando tú de reparto? yo no estoy planteando el sistema de reparto dije que había que tener una discusión al respecto entonces si vamos a hablar habremos bien yo creo que tiene que existir un pilar yo creo que tiene que haber un pilar solidario y de eso no nos podemos negar ¿cómo ahora? a eso no nos podemos negar ¿cómo ahora? nosotros en Chile tenemos tres pilares el 6% hoy día el 6% hoy día del PIB se va en eso se va en jubilaciones estoy de acuerdo hablemos de lo estoy de acuerdo yo quiero yo quiero para para cualquier persona aquí en Chile lo mismo que recibe un jubilado antiguo un jubilado como lo son hoy día los militares ya vemos los militares los pacos muy cortito me da lo mismo lo que me interesa es el objetivo final porque lo que me interesa es otra cosa ¿y cómo garantizamos eso? yo estoy de acuerdo también que tiene que existir un pilar de ahorro propio y me parece bien lo que hoy día plantea por supuesto que sí en todos lados en todas partes del mundo existe el sistema mixto estoy de acuerdo pero Andrea ¿y nosotros lo que tenemos en Chile es eso? ¿por qué nosotros somos el único país que no tenemos eso? ¿pero cómo no vamos a tener eso? amiga, de verdad nosotros tenemos una reforma adicional que acá se le hace muy poquito donde se estableció un pilar garantizado universal que precisamente es un pilar de carácter solidario ¿y cómo se finanzas? ¿para cuáles? ¿de cuánto es? universal hoy en día 185 mil pesos y va a quedar en 190 y algo universal y complementa la pensión complementa la pensión que es muy diferente la gente que recibe los 900 lucas recibe como 100 mil pesos más o menos ojo es que esto es grave no podemos desinformar estamos desinformando esto es grave muy cortito muy cortito me queda un minuto hasta el 90 después de creciente hasta el 10 muchachos 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 Juanma 30 segundos una propuesta aquí hablan de pensiones dignas no tienen claro los números queda claro fíjense que hoy día tenemos una fuerza laboral de 10 millones de chilenos solo 5 millones y medio ponen platita ¿qué pasa con el resto de los 4 millones? nos ponen plata los reventamos los que trabajan para financiar ahorro a través del consumo saquemos un porcentaje del IVA para que se vaya directo y ahí colaboran los 10 millones las ideas están acá las ideas están acá que no te vendan un cuento Juanma 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 no me quiero me estás viendo Gastón Eugenio que veamos el nuevo el nuevo perfil de la ex ministra Iskia Sitches a ver a ver póngalo ahí está Iskia Sitche Pastén mamá de Cala Santiago de Chile se unió nueva foto de perfil ¿podrís ponerle la nueva foto de perfil? baja ahí está nueva foto de perfil ahora sonríe ya muchachos me tengo que despedir muchas gracias Andrea muchas gracias Carla Juanma Ignacio Juan Pablo Dauno Magdalena Pancho Rego siguen todos absolutamente invitados ya lo sabes si quieres auspiciar quieres que todos te reconozcan que conozcan tu marca quieres vender más hola arroba sinfiltro.cl ahí está la Katy con la Vicky te van a contestar te van a atender al tiro hola arroba sinfiltro.cl muchas gracias a todos muchas gracias Pasita Camila muchas gracias a todo el equipo nos vemos mañana que estén bien chau farmacia socorro las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a talca y sus alrededores encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl contabilízate los contadores de las pymes de Chile conoce más en www.contabilízate.cl viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket conoce más en www.kmticket.cl con inversión global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por sólo 1,500 dólares ingresa www.inversionglobal.cl avanzar centro médico y psicológico integral atienden modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl peoplework la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en peoplework.cl cambia tus billetes por dinero real invierte en compreoro.com real seguridad la real soluciona tus problemas Marley Coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee un café para todos 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro punto CL Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 desde Limache para toda la región un lujo de agua 45 By Director Atrévete y bid una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable presentaron Sin Filtros Chau! 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 Chau!